Son cuatro campeonatos, antes lo comentaba el presidente de la federación, que van a venir 2.000 nadadores en estos campeonatos, por lo cual, fíjense lo que supone en el mes de marzo en Cádiz, después en julio también lo que supone de impacto económico y desarrollo. Estamos promocionando el deporte, haciendo un impacto económico y también promocionando nuestra provincia y nuestras localidades. En este caso, los cuatro campeonatos se celebran en Cádiz capital, por las condiciones de la magnífica instalación deportiva de la piscina que se encuentra, y así me lo trasladaban los diferentes clubes cuando me reuní con ellos, para que se pudieran realizar este campeonato de Andalucía.